Os vamos a enseñar tres demostradores que hemos querido traer desde el área de materiales de Tecnalia a la feria Movil Mobility Expo. En este caso se trata de un panel fabricado en composite en el que hemos integrado diferentes funcionalidades electrónicas, como podéis ver aquí, mediante la tecnología de impresión funcional que permite que la rigidez estructural de la pieza no se vea afectada. En este caso tenemos un cooling plate, una placa de refrigeración, concretamente de un módulo de una batería de un vehículo eléctrico. Se trata de un proyecto que hemos llevado a cabo en colaboración con la empresa Cia Automotive. Son dos placas de aluminio muy finas, estampadas, que se han unido mediante una tecnología láser, dotándole de estanqueidad y rigidez estructural suficiente. Por otro lado, aquí tenemos un estator de un motor eléctrico fabricado mediante ruta pulvimetalúrgica en Soft Magnetic Composite. Se trata de un proyecto en colaboración con las empresas Stadler y Obeki.